Somos Primer Plano TV, una empresa de contenidos audiovisuales desde 1993, que produce proyectos para diversas ventanas de distribución, cine, televisión e internet. Nuestra misión es ayudar a las empresas y profesionales a mostrar lo bien que hacen su trabajo a través del audiovisual. Y eso lo logramos ofreciendo contenidos de calidad y adaptando las últimas tecnologías para llegar a nuevas audiencias con historias atractivas y originales. Con nuestra experiencia os ayudamos en vuestros procesos de comunicación interna y externa. Noticias, contenidos para redes sociales y eventos con grabación multicámara con posibilidad de transmitir vía streaming, aportando nuestro ADN. Nuestra manera única de comunicar a través del audiovisual convierte la información especializada y abstracta en conceptos simples, entretenidos y efectivos para aumentar el brand awareness en las redes sociales y en los medios tradicionales de comunicación. Desarrollamos piezas audiovisuales en las que combinamos múltiples formatos, noticias, publicidad, imagen corporativa, tutoriales, timelapse y géneros narrativos con equipos de última tecnología para obtener un resultado impecable que permiten a nuestros clientes proyectar todo el valor de su marca o servicio. Somos Primer Plano TV, acercamos tus ideas al mundo.